¿Quieres saber cómo puedes ganar 10€ totalmente gratis con esta tarjeta? Pues quédate, porque en el vídeo de hoy te voy a contar cómo hacerlo. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hacía un montón que no me pasaba por aquí, la verdad, porque, bueno, es que llevo un mes frenético en el que no he tenido tiempo para nada y menos para grabar, pero en el vídeo de hoy, la verdad que me he podido escapar, he podido buscar un hueco porque Revolut ha lanzado una campaña que va a durar unos 20 días, ¿vale? Es por eso que estoy haciendo este vídeo ahora, tan rápido y tan precipitado, porque ha lanzado una campaña en la cual, si os registráis mediante el enlace que vais a encontrar en la descripción, os van a regalar 10€ totalmente gratis, ¿vale? Vamos a explicar más detalles para todos aquellos que no sabéis qué es Revolut, cómo funciona, que no os fiáis, etcétera, 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 así que vamos allá. Para empezar, ¿qué es Revolut? Vale, pues Revolut es esta tarjeta de aquí, ¿vale? Es una tarjeta de crédito que es totalmente gratis de hacer, no tiene ningún tipo de mantenimiento y está especializada para aquella gente que viaja bastante o que va a hacer algún tipo de viaje al extranjero y va a tener que pagar con moneda diferente a la de su propio país, ¿vale? Pues, por ejemplo, si yo soy de España y me voy a Estados Unidos, voy a tener que pagar en dólares, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta tarjeta? Pues que normalmente si yo voy con mi tarjeta de mi banco de aquí de España y pago allí en Estados Unidos con esa tarjeta o saco dinero de un cajero, normalmente me van a cobrar una comisión y además suele ser bastante alta. ¿Qué pasa si yo uso esta tarjeta? Pues que no tienen ningún tipo de comisión, ¿vale? Cuando yo compre allí en Estados Unidos con esta tarjeta en la cual yo he metido euros, ¿vale? No me van a cobrar ninguna comisión y cuando yo saque dinero de los cajeros que normalmente te suelen clavar una comisión bastante importante si sacas dinero con tu tarjeta de tu país en un país extranjero pues con esta tarjeta tampoco existe ese tipo de comisiones, ¿vale? Así que, bueno, básicamente esa tarjeta sirve para eso pero hoy no voy a hablar ni de cómo funciona, ni de cuáles son las ventajas ni de cómo funciona su aplicación, etc. ¿Por qué? Pues porque ya hay un vídeo en el cual yo hablo de eso que os lo dejo por aquí y no solo hablo de esta tarjeta sino que hablo de dos más, de la N26 y de la tarjeta de Binex, ¿vale? Que son las tres básicamente que yo uso para viajar sin comisiones cada una tiene una serie de ventajas específicas las cuales las hacen las tres diferentes y las tres juntas pues se complementan perfectamente, ¿vale? Y el vídeo de hoy es básicamente porque con N26 y con Binex pues siempre que tú te las haces mediante el código de invitación de un amigo que en el vídeo este que os he dejado por aquí pues en la descripción vais a encontrar un enlace que si os dais de alta usándolo pues os va a llegar 5 euros o 15 euros, ¿vale? En el caso de Binex son 5 euros cuando activáis la tarjeta y en el caso de N26 eran 15 euros, ¿vale? Cuando os dais de alta y cuando hacéis una compra, ¿vale? Pues Revolut nunca había hecho esto pero durante 20 días o sea que si estás viendo este vídeo de aquí a bastante tiempo pues esta promoción ya no es válida pero si lo estás viendo los 20 días siguientes a la fecha de publicación pues que sepas que si te das de alta usando el enlace que hay en la descripción pues te van a llegar 10 euros totalmente gratis cuando actives la tarjeta y hagas una compra con ella, ¿vale? Tú pides la tarjeta, que por cierto cuando yo la pedí tampoco me costó nada el envío o sea muchas veces la envían totalmente gratuita no tiene ningún tipo de coste el hacerte la tarjeta ni el mantenerla yo llevo un año más o menos con ella o un poco más quizá y no me han cobrado nada cuando tú te das de alta, pides la tarjeta, la recibes pues mediante un ingreso en esta tarjeta que se hace mediante la aplicación la activas y cuando haces una compra usando la tarjeta pues te van a llegar automáticamente esos 10 euros con mi código de invitación para que tú los uses en lo que quieras, ¿vale? y de todas maneras si ya han pasado esos 20 días y vas a viajar al extranjero y vas a tener que pagar con una moneda extranjera, ¿vale? pues yo te recomiendo igualmente que te hagas la tarjeta, ¿vale? porque es que es la mejor opción o sea, y es gratis o sea, aunque no te regalen 10 euros sigue siendo recomendable o sea, es que no te va a costar nada 0 euros y es una tarjeta que la tienes y si no la usas la puedes tener en un cajón y cuando te vas de viaje la usas y ya está que es básicamente lo que hago yo, ¿vale? de todas maneras iré actualizando en la descripción de este vídeo, ¿vale? porque ahora es una promoción que dura 20 días pero quizá de aquí a 6 meses se vuelve a activar esta promoción o a partir de ahora siempre está activa, ¿vale? igualmente, si os hacéis la tarjeta vosotros también vais a tener este apartado dentro de la aplicación va a aparecer un apartado de invitar a amigos y vais a poder ganar esos 10 euros vosotros también cuando un amigo se dé de alta mediante vuestro enlace, ¿vale? así que no simplemente vais a ganar vosotros esos 10 euros dándoos de alta mediante mi enlace que evidentemente cuando vosotros os dais de alta yo también recibo 10 euros, ¿vale? cuando activáis la tarjeta y hacéis un pago y cuando vosotros enviéis vuestro enlace a un amigo y ese amigo se dé de alta y haga un pago, ¿vale? con la tarjeta a vosotros también os van a llegar esos 10 euros o sea que bajo mi punto de vista son todo ventajas era eso básicamente lo que os quería decir en el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que aprovechéis esta promoción que no sé cuánto va a durar no sé si después de estos 20 días se va a volver a hacer manteneos informados en la descripción del vídeo y pues nada más si te ha gustado puedes dejar un like puedes comentar cualquier duda que tengas ¿vale? pásate por los otros vídeos en los cuales hablo de las otras tarjetas que los vas a encontrar en la descripción de este vídeo y nada más si has llegado a este canal por casualidad pues puedes suscribirte por supuesto para que sigas viendo este contenido de enorme calidad, ¿no? y sobre todo de... bueno que es un contenido que al final aporta valor, ¿no? porque te estoy dando ventajas te estoy regalando dinero es que soy increíble en fin no me merezco los pocos suscriptores que tengo y bueno no tengo nada más que decir así que me voy a ir me voy nos vemos la semana que viene ¡hasta luego!